La actitud de un jardinero debe ser profesional, comprometida y orientada al cuidado y embellecimiento de los espacios verdes. Aquí hay algunas características importantes que debería tener la actitud de un jardinero. Pasión por las plantas y la naturaleza. Un buen jardinero debe sentir pasión por trabajar con plantas y disfrutar de la belleza natural que crea en los jardines. Atención al detalle. La capacidad de observar y cuidar cada detalle es fundamental en el trabajo de un jardinero, ya que cada planta y cada área del jardín requiere atención específica. Paciencia y dedicación. El trabajo de jardinería requiere tiempo y dedicación. Un jardinero debe ser paciente y estar dispuesto a cuidar y nutrir las plantas a lo largo del tiempo, permitiendo que crezcan y se desarrollen adecuadamente. Conocimiento técnico. Un buen jardinero debe tener un conocimiento sólido de técnicas de jardinería, incluyendo plantación, poda, riego, fertilización, control de plagas y enfermedades, entre otros aspectos. Creatividad. La capacidad de pensar de manera creativa y encontrar soluciones innovadoras para diseñar y mantener jardines hermosos es esencial en el trabajo de un jardinero. Responsabilidad y compromiso. Un jardinero debe ser responsable y cumplir con sus tareas de manera diligente y oportuna, asegurándose de mantener los jardines en óptimas condiciones en todo momento. Respeto por el medio ambiente. Es importante que un jardinero tenga un profundo respeto por el medio ambiente y utilice prácticas de jardinería sostenibles y respetuosas con la naturaleza. Habilidad para trabajar en equipo. En ocasiones, los jardineros pueden trabajar en equipo con otros profesionales, como paisajistas o arquitectos. Por lo tanto, es importante que tengan habilidades para colaborar y comunicarse efectivamente con otros miembros del equipo. La actitud de un jardinero debe reflejar su amor por la naturaleza, su compromiso con el cuidado de las plantas y su disposición para trabajar con paciencia, dedicación y profesionalismo en el mantenimiento y embellecimiento de los espacios verdes. Fue un gusto tenerte en este video. Te invito a suscribirte para más videos. Déjanos un comentario. Nos vemos en el próximo video. Somos Jardinería y Hogar.